Hola chicos, he hecho este vídeo para explicaros lo más rápido posible cómo podéis hacer para transferir el código que habéis elaborado en Tinkercar Circuits a vuestra placa de Arduino Uno. Bueno, lo voy a explicar tomando como ejemplo el código de la práctica del semáforo, pero se podría hacer igual para cualquiera. Bueno, una vez que habéis montado vuestro circuito electrónico y habéis elaborado vuestro código, lo habéis simulado, entonces veis que funciona correctamente, pues lo que tendréis que hacer en primer lugar es instalar en vuestro ordenador un programa que se llama ID de Arduino. ¿Vale? Entonces, bueno, ponéis en Google así, ID de Arduino, os vais a la página oficial de Arduino y aquí tenemos la sección de descarga y haríais clic en este primer enlace, si es que es de Windows, ¿vale? Que será lo más normal. Bien, una vez que hagáis clic, se descargará un archivo, que lo tengo yo aquí ya descargado. Haríamos doble clic, ¿vale? Y bueno, después de un proceso algo largo, más que largo, un poco lento, pues finalmente se instala el programa, ¿vale? Y se os creará este icono en el escritorio. Bien, una vez instalado el ID de Arduino, pues nos vamos aquí y hacemos clic en este botón. Bien, y nada, pues luego este archivo, vamos a ponerle un nombre más corto, por ejemplo, un semáforo proyecto, pues haríamos doble clic y el archivo que contiene el código que hemos creado en TinkerCardCircuit se abriría en el programa del ID de Arduino, porque ese es el programa que va a entender nuestra placa de Arduino. Entonces, bien, vamos a ver si se nos abre. Nos sale este mensajito, le dais a OK y ya lo tendremos abierto. ¿Vale? Entonces, si nosotros, es decir que este código, lo que hace TinkerCardCircuit es traducirlo al lenguaje del ID de Arduino. ¿Vale? A continuación, cogeríamos nuestra placa, ¿vale? La que contiene las conexiones de los componentes. Nosotros previamente habremos conectado en los pines, ¿vale? Los cables del otro circuito y le conectamos al cable, ¿vale? Un puerto y el otro a un puerto USB del ordenador. ¿Vale? Se nos encenderá esa lucecita que indica que se está reconociendo el puerto. A continuación, nos tenemos que ir aquí a Herramientas Y si no se os ha conectado, si es la primera vez que lo hacéis, tendréis que ir, entrar aquí en Herramientas, Puerto y seleccionar el com que os aparezca. ¿Vale? Una vez hecho eso, pues, bueno, como el programa ya lo hemos verificado en TinkerCardCircuit, en principio no habría que darle clic a verificar, sino directamente a subir. ¿Vale? Le daríamos clic a subir y se cargaría este código nuestra placa. ¿Vale? Vale, aparecería este mensaje que es normal. Y después de un... Aquí aparece la barra de progreso. Y aparecería, si todo ha ido bien, aparecería la palabra subido. Eso quiere decir que ya se ha transferido el código a la placa de Arduino. ¿Vale? A partir de ese momento, pues, veríais que el circuito, pues, está haciendo lo que nosotros le hemos ordenado en nuestro programa. ¿Vale? Pues, bueno, así es como habría que hacerlo. Espero que os sirva. Un saludo.